Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les presento la serie de Las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Además de que todos los links estarán abajo en la descripción. Fue una serie animada estadounidense lanzada en julio del año 2002, basada en la película Jimmy Neutron, la serie continúa la vida de Jimmy Neutron y sus cinco mejores amigos, Carl Weiser, Gene Estevez, Goddard, Cindy Vortex y Libby Folfag. El episodio final se emitió el 25 de noviembre de 2006. La serie generó tres temporadas con 20 episodios por temporada. Y una de sus últimas apariciones fueron haciendo un crossover junto con los Padrinos Mágicos en 2006. Bueno amigos eso sería todo, y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Además eso ayudaría mucho al canal. Hasta la próxima, porque ya me voy a morir. No se olviden de activar la campanita y suscribirse. No se olviden de activar la campanita y suscribirse. No se olviden de activar la campanita y suscribirse.